Luego de que el Ministerio de Salud avalara los protocolos de bioseguridad para la reapertura de los talleres de mecánica automotriz en Bogotá, los mecánicos ya tienen listas varias medidas para reactivarse. En el reconocido sector del 7 de agosto y las ferias, los talleres de mecánica ya implementan los protocolos de bioseguridad. Son conscientes de que la situación es difícil, pero reconocen que la salud está primero. Ya tenemos nuestros permisos y bueno, es un poquito difícil acostumbrarse uno al nuevo trabajo, las caretas, pero hay que cumplirlo y hay que hacerlo para la seguridad de uno mismo y de los trabajadores. Propietarios de estos talleres hacen un llamado a la administración distrital, ya que indican que la reactivación de su economía depende en un 90% de los clientes. Ciudadanos que temen llegar al sector en las horas de la noche por la inseguridad de estos barrios. Por el tema de los horarios como tal que nos estableció la alcaldía, estamos casi trabajando a un 50%. Y mientras unos sectores ya cuentan con el permiso para volver a trabajar, FENALCO está a la espera de que el Ministerio de Salud y Transporte avalen los protocolos de bioseguridad y emitan un decreto para la reapertura de los centros de diagnóstico automotor, que le permitiría a los propietarios de vehículos realizar la revisión técnico-mecánica. Las personas que trabajan en estos lugares cuentan con todos los elementos de bioseguridad y dado el espacio que tienen estas entidades, pueden tener un distanciamiento superior a los dos metros y tienen la suficiente tecnificación para tener unas citas muy estrictas, de tal manera que no se junten muchas personas. El gremio del sector automotriz señala que está listo para retornar cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad. Invitan a los ciudadanos de Bogotá a visitarlos, a llevar su carro a los talleres y así poder levantarse y mantener la nómina de empleados que necesitan de todos los clientes.